Hello pequeños, ¿cómo están? ¿Cómo va su dominguito? Disfrútenlo, vayan a misa y es real. Agradezcan a Dios por un día más de vida, por las cosas buenas que tienen, por lo que les da, por lo que les quita también. A veces es bueno que nos quite cosas de nuestro camino y de nuestra vida. Y nada, disfruten con su familia, con sus amigos o con quien estén. Déjenos un poquito de miedo al lado de los celulares. Y yo sé que a lo mejor ahorita están en el celular y es algo como contradictorio, pero se los digo por este medio, obviamente. Así que también los adoro. Muchas gracias por todos sus mensajitos y por todos sus fotitos, videítos y todo lo estoy viendo y siempre estoy muy al pendiente, ustedes lo saben. Les agradezco mucho, Dios los bendiga y les mando un besito. Chao. Hola, pequeños, ¿cómo están? ¿Cómo va su dominguito? Disfrútenlo. Vayan a misa y es real. Agradezcan a Dios por un día más de vida, por las cosas buenas que tienen, por lo que les da, por lo que les quita también. A veces es bueno que nos quite cosas de nuestro camino y de nuestra vida. Y nada, disfruten con su familia, con sus amigos o con quien estén. Déjenos un poquito al lado de los celulares. Y yo sé que a lo mejor ahorita están en el celular y es algo como contradictorio, pero se los digo pues por este medio, obviamente. Así que también los adoro. Muchas gracias por todos sus mensajitos y por todos sus fotitos, videítos y todo lo estoy viendo y siempre estoy muy al pendiente, ustedes lo saben. Bueno, les agradezco mucho, Dios los bendiga y les mando un besito. Chao. Chao. Ojo, 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 ojo.